¡Ah, ya está! A ver, ¿yo qué estaba haciendo? Esto estaba haciendo, vale. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Cuánto consume cada uno, tío? ¡Gracias! 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 Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vale Ahora sí, está todo lleno Pensaba que no era el caso ¡Suscríbete! 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 También... ...es que no me han levantado las alternativas del ejidente. ¡Suscríbete al canal! Quiero probar ya el tema... ...nuclear. ¡No hay un problema! ¡No hay un problema! Creo que le van a tocar el amigo. Gracias por ver el video.